Voy a cantar suavecito, 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 ay estos muchachitos nomás fueron los chinos, ay están grabando, hola mis nombres, marico pete, los esperamos este 15 de marzo de truchis a partir de las 9 de la noche con los mejores comediantes, con Ulises Collazo y Azael y el guapísimo Juan Carlos Madonia a él los esperó, ¡víjale Natalia te estoy mirando!